¡Suscríbete al canal! Ahora sí estoy bonito, vaya pues Cuando le enamoré nunca le importó que yo tomara y cantara Si fue con una guitarra Ahí fue que la conquisté, viejo piolo ¡Ay, sí! ¡Cómo cambian las cosas, mire usted! Ahora quiere mandarme, quiere ajuiciarme Es que yo no estoy viejo Pero resulta y pasa que Es que ya ni los viejos Se quieren ajuiciar Porque yo soy loco y mi vida es loca Yo hago esa mi vida Ay, vení mi loca que todos los hijos somos esta vida Si tú me conociste así Y cantando, gozando, bailando Como es posible que ahora critiquen porque yo me los pego No te das cuenta que mando al tigre y que no le temo al cuero Yo soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir Ay, porque yo soy loco y mi vida es loca Y vamos a gozar la vida Ay, vení mi loca que está tú loco y gocemos de la vida ¡No información, nada bien! Vamos, vamos Estefanín Castro, Jaime La ira, garbanita de Santi Al de Neco, a Nela y a Gran Juanquita Ví ¡Me los quiero, Juan, me los quiero! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Yo sé que soy un loco y es verdad Pero soy responsable siempre en mi casa Yo pago la luz, pago el agua, teléfono, colegio, delirio, todo eso Y ahora con pelado chiquito, la leche subió más rápido Aunque llegue tarde, hay que ser molesto porque uno llega tarde a la casa Pero yo cumplo con mis cosas, porque es que la vida es corta y hay que saber lo que hay Yo quiero que sea la vida es corta y yo quiero que sea la misma como ayer Porque tú no estás vieja, vete conmigo y la pasamos sabroso Oye pichón, ¿cómo estás? Compadre Diego Bar, bienvenido a la junta de tierra Y así es que debe ser Porque yo soy loco y mi vida es loca Como a vos a mi vida Ay, venid y mi loco y quizás tú los amigos tenemos esta vida Si tú me conociste así Así, así, así ¿Cómo es posible que las tigres porque yo me los pego? ¿O te das cuenta que mando el tigre y que no le temo al cuero? Yo soy el hombre que siempre tiene su ganas de vivir ¿Cómo es posible que las tigres porque yo me los pego? ¿Cómo es posible que las tigres porque yo me los pego? No se das cuenta que mando el tigre y que no le temo al cuero Yo soy el hombre que siempre tiene su ganas de vivir Ay, porque yo soy loco y mi vida es loca Ay, venid y mi loco que estás tú loco y gocemos esta vida Y gocemos esta vida Y gocemos esta vida Y gocemos Parra diemos Parra diemos Disfrutemos Si gocemos esta vida Rolando Gracias, muchas gracias, 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 gracias Bueno, Tremengo Opa Es el goce, goce, disfrute del gran Martínez Líaz En su tierra, la junta